Y de los gemelos, pues lo único que sé es que los urbinan, los llevan de un lado para otro. Los mantienen estrictamente vigilados, cosa que atormenta mucho a Alicia. Ya te imaginarás el estado de esa señora. Pues no será peor que el mío. Ay, Deb, yo estoy muy inquieto por ti. Porque, no sé, te vio tan sola en este lugar, que estás alejado de todo, con tantos problemas encima. Si tú me dijeras, yo haría algo, porque tú sabes que yo soy capaz de hacer lo que sea por ayudarte. Yo te agradezco, Dimas, pero lo único que puedes hacer es velar por mi hermano. Yo quisiera velar por ti. Señorita Aidee. Señorita Aidee. La llama al teléfono de doña Alicia. Voy a atender la llamada. No puedo creer que sea verdad lo que me está diciendo, Alicia. ¿Pero cuándo fue que se enteró? Megateo recibió esa información de Teresa y enseguida vino a contármelo. ¿Viajar? ¿Dejarlo todo y marcharse muy lejos con los niños? Pero mi madre no debe saber lo que está haciendo. No sé hasta qué punto pueda ser verdad, Aidee, pero ya se imaginará la angustia en que me encuentro pensando en que puedan llevarse a los niños quién sabe para dónde, ya que todos lo tienen planeado muy en secreto. Dígale lo de la venta de las fábricas, ella debe saberlo. Al parecer, la Orentina Urbina también está planeando vender las fábricas y las demás propiedades de doña Perfecta, lo cual significa que el asunto va muy en serio. Y si se marchan del pueblo, será definitivamente para no regresar jamás. ¿Vender las fábricas? ¿De un momento a otro? Pero, por Dios, ¿qué locura es esta? Por supuesto que voy a investigar. A mí no me importa que mi madre no quiera verme o que esté enojada conmigo. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras ese señor sabrá Dios qué le está aconsejando o en qué manejos la está enredando. Sí, sí, no se preocupe, Alicia. Yo actuaré con prudencia. Gracias por la información. Ya tendremos tiempo de hablar personalmente. Ahora tengo que marcharme al pueblo. Hasta luego. ¿Más problemas? No, nada y laurentinos. Un par de malintencionados que lo están enredando todo. Yo tengo que ir al pueblo, además. Yo te llevo. Con muchísimo gusto te voy a ayudar en todo. Porque eso fue lo que te dije. Pues yo te agradezco mucho el ofrecimiento. Porque con todo lo que está pasando ahora es cuando más lo necesito. En el camino te lo contaré todo. Vamos. Que le vendan las fábricas. Si todo cuanto le pertenece, poco debería importarme. Perfecta siempre ha basado su poder en la cuenteosa fortuna que posee. El dinero ha sido el arma que ha escribido durante toda su vida para someter a los demás. Y quedarse sin él sería como quedarse sin las cuatro extremidades. Ese es quizá el peor de los castigos para ella. Verse en la ruina. Sin el apoyo económico que le dejó José Esteban Blanco. ¿Usted cree que los urbines están tratando de despojarla de sus bienes? Porque una cosa es que se los ayuden a vender y otra que se los roben. ¿Todavía confíe en la supuesta honorabilidad de ese bandido que es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero? Desde luego que está tratando de robarla. Y a mí me daría mucho gusto que la dejara en la calle. Porque así sufriría un esclamiento. Pero no. No podemos permitir que ese canalla se salga con la suya. Además, esta puede ser una manera de interrumpir sus planes. Eso depende de lo que pueda hacer Aire. Y no creo que sea mucho. Señor Priñón. ¿Usted no ha hablado con el abogado Tamayo? Todavía no hemos recibido ninguna notificación del juzgado de familia. Ya la recibiremos. No se preocupe. Pero voy a llamarlo por teléfono para decirle que se apresure. ¡Dios mío! ¿Qué le pasa, señor Priñón? Es un sueño que va a tragar al cerebro. Me siento mal. Muy mal. Ayúdeme a llegar a mi cuarto, por favor. No logro encontrar a Dimas. Ni en el hospital, ni en el consultorio, ni en la casa. No sé dónde puede estar. No se preocupe, ya aparecerá. Recuerde que él tiene muchos compromisos aparte de su trabajo. Podríamos llamar a otro médico si fuera necesario. No, no, no. No soportaría que otro médico me viera. Ya me pasará. Ahora más que un malestar, lo que siento es una extraña sensación. Una sensación de inestabilidad. De nerviosismo. Como... Como si algo fuese a ocurrir. Algo que me produce mucha angustia, Alicia. Yo lo veo. Lo estoy viendo, Juan. Lo estoy viendo. ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Estás soñando? Lo veo. Lo estoy viendo. ¿Qué ves? Es un peligro. Es un hombre. ¿Es el mismo hombre de siempre? Siento que se acerca. Me viene en un automóvil. Se está acercando. Está llegando. Está llegando. De alguna manera se debe estar afectando mentalmente. Porque es que no es normal lo que dice y lo que hace, papá. Francamente, yo la veo desequilibrada. Y no estoy nada segura de su restablecimiento. Doña Perfectica no está bien. Yo no la veo en condiciones de realizar ningún negocio. Y mucho menos de emprender ese viaje a que pensamos hacer, papá. Estimo conveniente analizar mejor este asunto. No hay nada que analizar. No te pongas a trascendental, mi hijita. Lo de Doña Perfectica son nervios y nada más. Ella siempre ha vivido mortificada desde la muerte de su hijo Amador. Y ahora, pues, la crisis se recrudeció al verse traicionada por Diego y por Aidee. Pero ya se le pasará. Ay, papá, si lo hubieras visto. Yo no quise decir nada para no darle la razón a Teresa. Pero estaba enloquecida en ese desván, gritando que ahí vivía el espíritu de Amador que se estaba comunicando con ella. Y no sé cuántas majaderías más. Parecía una demente. Aunque lo estuviera, lo que cuenta es que se deje manejar por nosotros. Nos conviene que no tenga toda su lucidez mental. Porque si la tuviera, podría poner reparos a la venta de las fábricas y eso nos complicaría la situación. Más preocupación me merecen los gemelos. Ay, esos son otro dolor de cabeza y bien fuerte. Hoy llegaron de lo más extraños. Parece que algo les sucedió en el colegio. Se encerraron en su cuarto y no volvieron a salir, ni siquiera a comer. Se fueron a la cama sin probar bocado. Ya estás mejor, Felipe. Sí, no te preocupes. Te estoy notando mal, ¿sabes? Últimamente estás viendo cosas que yo no veo. ¿No serán simples pesadillas? Tú sabes que no. Lo vi hace un momento, vi a ese hombre. ¿Es el hombre que se esconde en el desván de esta casa? No estoy seguro. Dijiste que era peligroso. Es que eso fue lo que sentí. Se lo adiviné en su mirada. Ese hombre tiene muchas cosas malas en la cabeza. Dijiste que se estaba acercando. ¿Dónde está en este momento? No sabía decirte dónde, pero sé que está en el pueblo. Bueno, en alguna parte debe estar. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué puedo servirle? Estoy buscando una habitación. Es posible conseguirla. ¿Y tiene reservación? No, no la tengo. ¿Para cuántas personas? Me ve con alguien más. Es para mí solamente. Claro que no quiero una habitación sencilla, sino algo espacioso y bastante cómodo. No estoy acostumbrado a las estrechezas. Así que ofrézcame lo mejor que tenga. ¿Quiere, por favor, llenar este registro, señor Fabio? Mi nombre es Fabio Juster. Si ha encontrado algo grave, no duden en decirme, divas. Yo sé que a veces usted se calla las cosas por no intranquilizarlo, porque sabe que su estado de ánimo es muy importante. Yo no me callo nada. Yo con él soy muy sincero, porque de nada vale disimularle. El malestar de ayer fue algo raro. Una depresión fuerte, repentina. Cualquier cosa puede pasar con esa bendita enfermedad. Lo que sucede con el lupus eritematoso es que presenta compromisos neurológicos. Por ejemplo, puede haber cambios en el comportamiento y hasta puede haber alucinaciones. Nosotros tenemos que estar agradecidos, porque don Justino se mantiene. Otra persona en su lugar no hubiera resistido. A veces me siento culpable porque me estoy comportando egoístamente. Se me olvida que su estado de salud es muy delicado y en lugar de ayudarlo lo intranquilizo. No debería dejarlo que intervenga mis asuntos personales. Déjelo que intervenga. Sentirse útil lo ayuda a vivir. Dimas, perdóname por haberlo llamado hasta ahora, pero realmente consideré que era importante que usted lo examinara. Hizo bien, Alicia. Cuando lo estime necesario, llámeme. No importa la hora. Si no me encontró esta tarde es porque estaba visitando a EDE y luego la acompañé a las fábricas porque quería hacer algunas averiguaciones. Me imagino que debe estar muy preocupada con lo que le conté. Ya lo sé todo. Sé que Doña Perfecta tiene planes con Laurentino y con una iluminada urbina. Problemas por todas partes. No se intranquilice, Alicia. De otra manera se va a enfermar de los nervios. Con suerte ese plan que están fraguando no va a funcionar. Y en cuanto a don Justino, si lo hemos sostenido hasta la fecha, lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo. El vampiro Briñón es un vampiro bueno. Un vampiro que no le hace daño a nadie. Como todos los vampiros lo detecta todo. Y sabe defenderse. Nunca se tropieza por mucha que sea la oscuridad. Pero ten cuidado, vampiro Briñón. Alguien puede tenderte una trampa. Nunca confié en la amistad de ellos. Porque sabía que los dos eran unos hipócritas y unos interesados. Una vez puse en evidencia la falta de honradez de Laurentino. Pero de nada me sirvió. Mi mamá creyó más en él que en mí. Es por eso que ahora está en sus manos. Totalmente indefensa. Pero es que ese señor es bien cara dura. Se ve que descubrió a su minita de oro en Doña Perfecta y ahora quiere explotarla. Como iluminada no consiguió pescar a mi hermano. Tenían que valerse de todos los medios para conseguir el dinero que siempre han perseguido. Es por eso que se están aprovechando de nuestros problemas para sacarle partido. Bueno, pero ya usted averiguó algo, ¿no es cierto? Averiguó, por ejemplo, que ellos quieren sacar ventaja a la venta de las fábricas. Aún me quedan algunas personas de confianza, tanto en la fábrica de tapetes como en la fábrica de textiles. Y con lo que me dieron a entender ayer, me dejaron abismada. Pero hoy tengo una cita con ellos para hablar más detenidamente del asunto. Ojalá que pueda conseguir una buena información para saber qué es lo que se propone Laurentino. Me parece muy bien que aunque esté apartada y gustada de su mamá, vele por los intereses. No vaya a ser que cometa el peor error de su vida por estar de ciega y creyendo en la gente menos indicada. ¿Todavía sigues impresionado con el sueño que tuviste anoche? No dejo de pensar en ese hombre. Es mejor que te olvides porque ya tenemos demasiados problemas. ¿Y quién sabe con qué saltan en el colegio? ¿Qué significan esos cuchicheos? Dejen de hablar por lo bajo, niños. Seguramente estarán hablando mal de nosotros. Papá, hagan el favor de callarse y guardar silencio. ¿Y por qué tenemos que callarnos? Es que ahora tenemos que quedarnos mudos. Yo no soy mudo. Yo tampoco. ¿Pero qué pasa? Es que están locos. ¡Se comportan, niñita! ¡Se comportan! Ay, papá, sigue que vamos a llegar tarde al colegio. ¿Qué pasa? No, fue. Ahí fue. En el hotel Brignon. Ahí viene, hombre. En el sueño. Estoy seguro. Ese hombre se está quedando en el hotel del vampiro Brignon. No es un joven muy atractivo. Rodrigo me contó que llegó anoche muy tarde. Ay, cómo me hubiera gustado atenderlo. Usted sí que es bien antojadita, ¿no es cierto, Flor? ¿Acaso es que no está conforme con el novio que tiene para que se ande fijando en los demás? Ay, que cuento novio, novio que ya rompimos. Y aunque lo tuviera. Yo soy libre de mirar a todos los hombres que puedan parecer muy atractivos. ¿No le parece muy elegante y refinado? Estuve mirando el registro y sé que viene de muy lejos, de Madrid. ¿De Madrid, Cundinamarca? Ay, de Madrid, España, bobo. Ay, se ve tan interesante. Y debe tener mucho dinero porque exigió la mejor habitación del hotel. Mire, ¿por qué más bien no se va para la recesión antes de que se le disquen los ojos por andar mirando a ese señor? Uy, me anda mal que ya se me acaba el encaprichamiento que tenés por ella porque es que de verdad que es bien coquetica la mugre. No alcanza a ver un forastero cuando ya se le aflojan las enaguas. Ahí está llamando. Voy a ver qué se le ofrece. Déjame yo más bien lo atiendo para ver qué clase de tipo es. Muy buenos días, señor. ¿En qué se le puede servir? El café está demasiado fuerte para mi gusto. ¿No podrán colocarle algo de crema? Se le pondrá todo lo que usted quiera. ¿Quién es el dueño de este hotel? El señor Justino Briñón. Puede retirar el tocino. No lo pedí y no me gusta. Está muerto. ¿El tocino? El dueño del hotel. ¿Vive o simplemente el hotel lleva su nombre? Pues claro que está vivo. La fruta no parece fresca. En lugar de papaya, traigo una manzana. Vive aquí en el hotel, me imagino. Pues no, señor. Yo vivo aquí a dos cuadritas en una piecita alquilada. ¿El dueño del hotel vive aquí? No, 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 claro que no. Él tiene su propia casa. Además, que es una de las más lindas y más antiguas del pueblo. ¿Tiene huevos revueltos? Pues yo no sé si los tendrá. Y yo no tengo por qué preguntarle eso. Pedí huevos revueltos y me los trajeron en tortilla. Mire, señora, a usted no le gusta nada. Lo mejor es que haga un nuevo pedido de su desayuno. Pero eso sí, o me hable el desayuno o me hable el señor Briñón. Porque es que me enreda todo y yo no sé de qué me está hablando. Entonces hablemos del señor Briñón. ¿Está aquí en este momento? Claro que no. Él debe estar en su casa y solamente viene en algunos momenticos. Así es que si va a hacer algún reclamo del servicio, pues es mejor que hable con el administrador o con doña Alicia Guardiola, que es quien manda el guarítico que don Justino. Alicia Guardiola. Ella es la socia del señor Briñón. Como si lo fuera. ¿Y eso como para qué será? Pura curiosidad. Mejor no haga ningún pedido. Prefiero desayunar en otra parte. ¿Qué vicio tan raro este? ¿Qué será tan de la preguntadera? ¿A qué habrá venido aquel pueblo? Todavía yo no le explico qué fue lo que ocurrió. Pero Beto afirma que ellos son los culpables. Si ustedes hubieran visto, ¿cómo quedó este salón? Beto, miente. Nosotros no hicimos nada. Estuvimos todo el tiempo quietos y nunca abrimos una ventana. Si Betico afirma que ustedes lo hicieron, fue porque así pasó. Llegan el favor de sentarse en sus puestos y no intervenir en esta conversación. De cualquier modo es insólito lo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que haya entrado un ventarrón semejante solamente este salón? Yo todavía no me lo he podido explicar. Esto parecía cosa del mismo demonio. Con estos niños cualquier barbaridad puede pasar. Entonces no se quede quieta, profesora. Imponga su autoridad. Repréndalos como se merecen. Les bajaré la nota en conducta. Eso y nada es lo mismo. Profesora, sea drástica con ellos. Castillos, con severidad. Para que cojan escarmiento. Ya no alumbra solamente el retrato de su hijo amador, sino que ahora le dio por poner veladoras en el desván. Con tanto atrevejo que hay allí se puede provocar un incendio. Ay no, esa señora se está chiflando, no hay duda. Hace tiempo que se le corrió la teja, mi hijita. ¿Y cómo hace que hay un fantasma aquí y no le da miedo? ¿Qué fantasma? A mí que no me vengan con el cuentico ese del fantasma. Lo de los pasos sí es bien cierto, pero el que los provoca es un mortal que está bien vivo. En vez de ponerle veladoras deberían llamar a la policía, como pensaba hacer la señorita Aidee. Y esa gente que no hace el deber de traer a un médico para que la examine. De seguir así como va doña Perfecta va a terminar agravándose otra vez en lugar de mejorarse. Si no hacen algo pronto la señorita Aidee y esa señora Alicia, no sé dónde vamos a parar. Tengo mucho miedo, sobre todo por los gemelitos. ¿Qué pasa contigo, Patricita? ¿Por qué no sales? Yo también estoy castigada, porque si Duan y Felipe son culpables, yo también lo soy. Pero si el asunto no es contigo, niña. Ellos no hicieron nada malo, todo lo contrario, soportaron las ofensas de Beto. Deja ya de ser solidaria con estos traviesos, no te pongas de su parte. Te agradecemos mucho, Patricia, pero no debes preocuparte por nosotros. No nos importa quedarnos aquí, es más, preferimos estar aquí que mirar en la cara a Beto. Y agradezcan que no les impuse un castigo más severo, pero ganas no me faltan. Tranquila que nosotros sabemos que los urbinas le ordenaron que nos castigaran en todo momento. Y como usted es tan amiga de ellos, les obedeció. Vamos a ver qué pasa cuando la abuela se recupere. Como ella es la dueña de este colegio, a lo mejor lo cierra y usted se vuelve a quedar sin empleo. Está bien, está bien. Les levanto el castigo, pueden salir al recreo. Gracias, pero ahora no queremos salir, no queremos. Dos de la tarde, entonces debemos reservar más habitaciones. Tres dobles. Buenos días, señor Huster. ¿Qué tal pasó la noche? Más o menos. ¿Está satisfecho con la habitación? Es más o menos cómoda, salvo algunas objeciones que ya le hice a los empleados. Supongo que la mujer con la que usted estaba conversando es Alicia Guardiola, ¿no es verdad? Sí, sí señor, es ella. ¿Desea hablarle? Por ahora no. Creo que si me voy a quedar algunos días en este lugar, ya tendré oportunidad de presentarme. Será muy interesante hablar con ella. Bastante interesante. Llegó muy pensativa, señora Licita. No dejo de pensar en mis hijos. Y en Diego. Y en el señor Piñón, que también está muy delicado. Hace poco lo acompañé a hacerse unos exámenes y le confieso que me tiene muy preocupada. Procure tranquilizarse, porque como le aconseja a don Justinito, nada saca con llenarse de angustias. Yo por mi parte voy a seguir averiguando en la Casa de los Blancos para que no nos cojan desprevenidos. Afortunadamente cuento con la ayuda de Teresita, que es tan buenecita. Uy, no como otras ciertas tabas, que son solo pinturas y coqueteos. Mira, Teo, hace rato nos están buscando para que cambie unos muebles de la habitación del señor Huster. ¿El señor Huster? ¿Y ese quién es? Sí, es un cliente que recién llegó anoche y al que nada le gusta porque todo lo manda a cambiar. Hay más que más averigüetas. Uy, eso pregunta más que un fiscal. A mí me parece muy simpático. Es un hombre joven bastante guapo y viene del extranjero. Así que acabo de llegar. Anoche. Me encuentro alojado en el Hotel Briñón. Es de los mejor sitios que hay en el pueblo. Los demás hoteles son bastante regulares, por no decir que malos. Siéntese. ¿Cuánto tiempo lleva inaugurado el Hotel Briñón? Así como está hace pocos meses, pero es más antiguo. Antes se llamaba Camino Real y lo manejaba el señor Hipólito Rebollo. Así que el señor Briñón se lo compró al señor Rebollo. Digamos más bien que se lo reclamó porque esa propiedad es del señor Briñón. Y muchas otras más. Porque ese caballero tiene muchísima plata. Es uno de los hombres más ricos de Trinidad. Supongo que Justino Briñón es una persona entrada en años. No es que sea muy viejo, pero sí muy enfermo. Porque presenta muchos achacios de salud. Durante varios años vivió solo en su casa. Prácticamente escondido. Y solo volvió a salir cuando llegó una señora que vive con él. ¿Alicia Guardiola? ¿No la conozco? No. No la conozco. Pero supongo que la voy a conocer. Muy pronto. Me he estado rompiendo la cabeza tratando de adivinar quién le disparó a don Diego y qué motivos tuvo para hacerlo. Y francamente no doy con el acertijo, Blasina. De la gente que trabaja en la finca no se puede sospechar. Porque todos lo apreciamos mucho y estaríamos dispuestos a dar la vida para defenderlo. Aunque el Teniente Ríos lo haya dudado. Seguramente ya se le pasaron las dudas. Porque no volvió por aquí. Y que yo sepa, nadie está investigando nada. Ay, querubín. Esto ya se va a quedar así. Como todos los delitos que no se resuelven. La persona que entró esa noche debe conocer muy bien la finca. ¿Qué está pensando, querubín? Ay, Blasina. Se me vienen tantas ideas a la cabeza. Estoy pensando en una mujer rencorosa y despechada por todos los desprecios que don Diego le hizo. Valeria Sandoval. No crea que no he pensado en ella. Pero si no la he mencionado es para evitar lanzar alguna calumnia. Ay, pero eso no es lo que me tiene preocupada ahora. Lo que realmente me angustia es lo que pueda estar pasando en la casa de doña Perfecta. Allí como que todo anda a patas arriba, ¿no es cierto? Gracias a la abogada Urbina y a su hijita iluminada que se han tomado todo y hacen lo que les da la gana. Pues la directa responsable es la misma, doña Perfecta, porque lo está permitiendo. Ellos no podrían hacer nada si abriera más los ojos en lugar de ponerse en contra de sus hijos. Sin embargo, la señorita Ide está resuelta a intervenir. Y yo estoy de acuerdo que lo haga. Esta mañana salió muy temprano hablar con algunas personas de las fábricas. Ay, Dios mío. Que la proteja y que me la ayude. Ay, pues yo no sé cómo podrá hacer algo contra esa gente si no cuenta con ningún respaldo. De un hombre tan avivato como Laurentino Urbina no se puede esperar nada bueno blasinar. Francamente a mí ese señor y su caprichosa hijita iluminada nunca me han inspirado la menor confianza. Se puede confiar plenamente en mí, señor Restrepo. Yo tengo todo el poder para manejar este negocio. Es que usted no puede perderse, no hombre. Dígame francamente, ¿cuándo podría conseguir una fábrica tan acreditada como esta por tan bajo precio? Es que esto es como para no pensarlo dos veces, señor. Bueno, yo sé que usted tiene algunos reparos con el trato que le estoy proponiendo, pero es un asunto del que podemos conversar, señor. Mire, yo le propongo una cosa. ¿Por qué no se viene para la fábrica? Ahora conversamos y de paso usted observa las instalaciones, la maquinaria y se da cuenta de que lo que yo le estoy proponiendo no es una venta o una compra. Lo que le estoy proponiendo es que reciba un verdadero regalo, señor. ¿El viernes? No, no, mire, el viernes es un poco tarde porque la verdad es que hay muchísimas personas interesadas, pero yo sí quiero sinceramente que usted se quede con esta fábrica porque usted es una persona honorable. A mí me gustaría que este negocio quedara en sus manos. ¿El miércoles? Eh, pues sí, el miércoles en la mañana entonces sin falta. Me alegró mucho escucharlo, señor. Buenos días, ahí de qué se le ofrece. ¿Usted qué cree? Ah, si viene a averiguar por doña Perfecta, déjeme decirle que se encuentra muy bien, bastante recuperada. Mi hijita le está ayudando mucho, ¿sabe? En suma, las cosas marchan con la normalidad del caso. No, ni ella está bien, ni nada está marchando con la normalidad que usted acepta. Muy bien, mire, yo no voy a discutir nada con usted. Pero yo sí quiero discutir con usted, porque ya estoy enterada de lo que está haciendo. ¿Enterada de qué? De lo que se propone hacer con las fábricas y con las propiedades de mi madre. ¿Acaso cree que yo soy tan ciega como ella para no darme cuenta que usted quiere engañarla? No, mire, Aide, yo entiendo que usted se encuentre ofendida porque su mamá le retiró la confianza. Y que se sienta mal porque ella depositó su fe en nosotros, pero eso no le da ningún derecho para venir a ofenderme. No vengo a ofenderlo, sino a encararlo. Porque me he dado cuenta que quiere estafar a mi madre de la forma más miserable, tratando de vender estas fábricas en un precio ridículo. Ridículo o no, yo solamente estoy cumpliendo las órdenes que doña Perfecta me imparte. Además, usted no tiene por qué intervenir. Es que ¿quién la ha autorizado para que averigüe y meta sus narices en esas transacciones, Aide? ¡Puedo hacerlo porque soy su hija! Como si no lo fuera, porque ella la desconoce como desconoce a Diego. Así que ustedes no tienen ningún derecho a intervenir en sus asuntos. Mire, es que si no los deja interferir en sus asuntos privados, mucho menos se pueden meter en sus manejos comerciales. Tenemos todo el derecho, aunque usted quiera negarlo. Aide, si tiene alguna queja, reclámele a doña Perfecta. A mí no me venga a reclamar nada porque yo soy un simple intermediario. Vaya, quédese con ella, a ver ella qué le dice. Ella no podrá decir nada, porque seguro no sabe que usted está tratando de robarla. Cuidadito con sus palabras, Aide, porque yo soy un hombre de acrisolada reputación y honorabilidad. ¡Usted no me puede tratar de ratero! Usted es un ladrón que se está aprovechando de la situación para cometer cualquier clase de atropellos, pero no va a hacer lo que le dé la gana, porque puedo demandarlo, don Laurentino. Demándeme cuando quiera y donde quiera, pero antes de hacerlo, tenga cuidado de averiguar si es verdad el atropello del que me habla. No, si estoy haciendo las averiguaciones. No le quedará fácil estafar a mi madre, aunque ella esté de su parte. Mira, Aide, a mí no me amenace, porque tengo la conciencia tranquila y puedo responder por mis actos con la frente en alto. No, esto no es una amenaza, es una advertencia, porque yo no ataco por la espalda ni me rebajo a proceder de la forma tan rastrera en que usted lo hace. No le quedará el campo libre, don Laurentino, para hacer lo que le dé la gana. No lo tendrá. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen ahí mirando, parando orejas de lo que no les importa, a trabajar? Y no quiero escuchar murmuraciones. Al primero que escuche hablando, lo echo por conspirador. Fue así como se lo digo, doña Perfecta. Su hija Aidea sí lo hizo. No sé cómo, pero se presentó de pronto en la fábrica de tapetes y comenzó a ultrajarme en frente de todos los empleados. Me dejó como un zapato sucio delante de ella. Ay, no, no hay derecho que esto suceda, doña Perfectica. Mi papi simplemente está cumpliendo con su deber. Y no es justo que se le ofenda de esta manera simplemente por la lealtad que le ha demostrado a usted. ¿Pero cómo pudo enterarse Aidea de nuestros planes? No me lo explico, se lo juro. Yo he tratado este asunto con la mayor discreción posible. Tenemos espías, doña Perfectica. Alguien está atentando contra nosotros y esa persona puede estar en esta misma casa. Eso no es posible, iluminada. Pues claro que es posible, doña Perfectica. Porque las paredes pueden tener oídos y nuestras conversaciones privadas pudieron haber sido escuchadas. ¿Entiende lo que eso significa, doña Perfectica? ¿Estás acusando a mis nietos? No, claro que no se trata de ellos porque yo los he vigilado constantemente y me consta que no pudieron comunicarse con nadie. Pero las empleadas sí pudieron hacerlo. Teresa, por ejemplo. No se le olvide que ella ya la traicionó una vez y que ha sido la mejor cómplice de Aidea. Esa sirvienta mañosa nos está jugando una mala pasada. Llámenla. Hablemos con ella para saber a qué atenernos. Posiblemente hice mal en dejarme llevar por la cólera. Pero después de lo que supe, por medio de los empleados de la fábrica, no podía quedarme callada. Entiendo cómo debió sentirse Aidea. Pero hizo mal en enfrentarse a ese hombre porque al hacerlo lo puso sobre aviso. Ahora él tomará sus medidas para seguir con los planes. Es que no tenía otra salida. Tenía que hacerlo entender que no tenía el camino libre para hacer lo que le diera la gana. Como si mi madre estuviera sola. Tiene dos hijos que la pueden defender. Diego nos hace mucha falta. Estoy segura de que si él pudiera intervenir, Laurentín Urbina jamás se hubiera atrevido a llegar a esos extremos. No puedo esperar a que Diego se alivie. Debo protestar por todo este desastre que se nos avecina. Además, hacer algo para evitar la venta de esas propiedades. Yo creo que sería muy prudente consultar a un abogado para saber hasta qué punto doña Perfecta puede disponer de una fortuna que no solamente le pertenece a ella, sino también a ustedes, ya que es parte del patrimonio que les dejó su padre. En eso he estado pensando. Nosotros tenemos nuestros derechos y mi madre tiene que reconocerlo y darse cuenta que va a tener muchos obstáculos. Yo voy a hacer todo lo que esté al alcance de mis manos, Alicia. Si me quedé aquí y dejé mi carrera, no fue para quedarme cruzada de brazos. Ay, es mejor que se acuesten de una vez, porque después podemos tener serios problemas con esa gente. Además, ustedes saben que ellos se quedan mucho con Doña Perfecta. ¿El pioje de Laurentino está aquí? Desde hace rato. Ay, yo no sé. Pero presiento que algo malo está pasando y Teresa puede tener serios problemas con ellos. Va a ser que se interesa. ¿Qué se le ofrece, Doña Perfecta? Queremos saber si usted se ha comunicado recientemente con Aide. Le advertí muy claramente que usted no podía conversar ni con Aide ni con Diego. Ni con ninguna otra persona que pudiera representar un peligro para nosotros. ¿Lo hizo, Teresa? No he conversado con nadie absolutamente. Y no entiendo por qué me hacen esa pregunta. Se ha filtrado cierta información que solamente la puede saber una persona que vive en esta casa. Y como usted siempre ha sido tan cómplice de Aide, sospechamos que se trata de usted. Yo soy una persona muy respetuosa y no escucho conversaciones ajenas. No he oído nada ni le he contado nada a nadie. No me extrañaría que estuviera mintiendo porque usted es experta en eso. La gentecita de su clase es muy solapada, ¿no? Más solapados pueden ser otros que se creen de mejor clase que yo. ¿Se da cuenta, Doña Perfecta? Respondona, como siempre. Esta no se muerde la lengua para desafiar. No conviene que usted tenga elementos tan poco recomendables en su servicio. Soy de la misma opinión. Estoy harta de tener que soportar. No digas más, iluminada. Puede retirarse, Teresa. Ay, no lo duden más, Doña Perfectica. Teresa no debe estar cerca de nosotros. Yo no puedo despedirla hasta que no tenga pruebas contra ella. No olviden que en las fábricas muchos empleados quieren a Aidee. Seguramente alguno de ellos le contó lo de la venta. Es que eso no es posible, Doña Perfecta. Le repito que he extremado las precauciones para mantener el secreto del negocio que pensamos hacer. Pues alguien tuvo que descubrirlo y contárselo a Aidee. ¿Por qué qué más, Laurentino? A mí lo que me extraña es que haya sido Aidee la que haya hecho el reclamo, en lugar de Diego. Porque él es más agresivo e impulsivo que su hermano. Ay, lo que pasa es que a Diego poco o nada le importa lo que suceda a su alrededor. Él simplemente está pendiente de Alicia Guardiola. Esa descarada lo tiene más absorbido que nunca. De todas maneras, no voy a despedir a Teresa porque podría estar cometiendo una injusticia. Los que deben preocuparnos son Aidee y Diego. Porque si ellos lo saben todo, pueden entorpecer nuestros planes. Y yo necesito salir de este pueblo con mis nietos. Lo más rápido posible, pase lo que pase. Ustedes no tienen ningún derecho a despedirme. Doña Perfecta no me ha dicho nada. No le dijo nada porque no quería tener ninguna discusión con usted. Pero nos encargó a nosotros la tarea de notificarle que a partir de este momento ha resuelto prescindir de su servicio. Voy a hablar con ella, que me lo diga en mi cara. ¿No he entendido o qué? Ella no quiere discutir con usted y por eso nos dio la orden a nosotros, que somos los que administramos esta casa. Ustedes serán los que administran. Pero ella fue la que me empleó. Si va a echarme, quiero escucharlo de su boca. No, señora. Usted no va a ir a indisponerla más de lo que está, ni más faltaba. Ahora mismo voy a hacerle su liquidación para que mañana a primera hora se marche de esta casa. Aquí nos estorban los espías. Tanto Doña Perfecta como nosotros sabemos que usted lo es. Sin más preguntas y sin más reclamos, voy haciendo su maletica porque se larga mañana mismo. Se larga porque no toleramos más sus intromisiones, Teresa. ¿Y se va a quedar por bastante tiempo en el pueblo? Puedo quedarme algunos días como puedo marcharme muy pronto. No lo sé todavía. Y viene a visitar a alguien en especial. Digamos que vine por curiosidad y a conocer a alguna gente. Este es un pueblo muy pintoresco. Sí, debe serlo para la gente que viene de lejos. Dios, usted deja mucho, ¿cierto, señor Buster? Desde muy jovencito estoy recorriendo el mundo. Todavía no he visto al dueño de este hotel. Es que se encuentra delicado de salud y por eso se la pasa encerrado en su casa. Al fin y al cabo aquí está doña Alicia Guardiola, que es la que se encarga del manejo del hotel. ¿Alicia Guardiola qué relación tiene con él? ¿Es alguna pariente? No, la verdad es que no son nada. Pero él la quiere como si fuera su hija. Y es por eso que ella dispone de todo. Sí, ahorita la vi conversando con otra señorita. Sí, estaba ya hablando con Aide Blanco. Ella es la hermana del novio de doña Alicia. Doña Alicia tiene novio. Sí, claro. Y también tiene dos hijos porque es viuda. Cuéntame de usted, ¿es casado o soltero? ¿Dónde puedo encontrar al antiguo propietario de este hotel? ¿A un señor Rebollo? En la discoteca Ibiza Blu. Es un lugar que debe conocer, porque es el sitio de diversión más elegante del pueblo. Si yo tuviera tiempo lo acompañaría con mucho gusto. Usted es encantador. Le agradezco mucho por la información.